Indio bueno, indio bravo, ¿dónde vas con esa cruz? Voy al monte del Calvario a entregársela a Jesús. Indio bueno, indio bravo, ¿dónde vas con esa cruz? Voy al monte del Calvario a entregársela a Jesús. Indio bueno, indio bravo, ¿dónde vas con esa cruz? Voy al monte del Calvario a entregársela a Jesús. Indio bueno, indio bravo, ¿dónde vas con esa cruz? Voy al monte del Calvario a entregársela a Jesús. Ay, pero indio, indio de mi vida, indio de mi corazón, si no vienes a buscarme perderé todo tu amor. Indio bueno, indio bravo, ¿dónde vas con esa cruz? Voy al monte del Calvario a entregársela a Jesús. ¡Qué bonitos son los indios que vienen a laborar! Siete columnas de indios van diciendo gestión, man. ¡Qué bonitos son los indios que vienen a laborar! Siete columnas de indios van diciendo gestión, man. ¡Qué bonitos son los indios que vienen a laborar! Siete columnas de indios van diciendo gestión, man. ¡Qué bonitos son los indios que vienen a laborar! Siete columnas de indios van diciendo gestión, man. Siete columnas de indios van diciendo gestión, man. ¡Qué bonitos son los indios que vienen a laborar! Siete columnas de indios van diciendo gestión, man. ¡Qué bonitos son los indios que vienen a laborar! Siete columnas de indios van diciendo gestión, man. ¡Qué bonitos son los indios que vienen a laborar! Siete columnas de indios van diciendo gestión, man. ¡Qué bonitos son los indios que vienen a laborar! ¡Qué bonitos son los indios que vienen a laborar! ¡Qué bonitos son los indios que vienen a laborar! Diciendo gestión man Los indios, los indios Vienen y van diciendo gestión man Ay Dios los indios, ay Dios los indios Vienen y van diciendo gestión man Los indios, los indios Vienen y van diciendo gestión man